¿A dónde han ido? ¿Cómo voy a saberlo? Es que... Kiras ha sudado. Seguro que la lleva a algún sitio y pilla un resfriado. No, la niña también suda cuando corre por el hotel. No le pasará nada. Melo cuando corre por el hotel. Al menos viene y me dice, estoy sudando y la cambio de ropa. Si tú no la cambias, siempre lo hago yo. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso ser tía es demasiado para ti? Pues a veces no la cambio, que lo sepas. No le pasará nada, es una cría. Llámalos, llámalos y te vas a quedar en la máquina. Sí, ¿por qué no los llaman? Yo qué sé, llama. Qué pelo tan suave tiene. ¿Puedo montarlo? No es posible, pero si quieres, puedes darle una zanahoria. Despacio. Ven. Tú deja que la coja. Vaya. Mira, 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 mira. Ven aquí, ven aquí. Mira. Como le gusta. Ya está. Perdona, no te acerques mucho, ¿vale? Dime, Eda. Hola, Serkan. ¿Dónde estáis? En casa, todo va bien. Ah, me preguntaba si iría todo bien, por eso he llamado. Está bien. ¿Qué está diciendo? Hasta luego, hasta luego. Están en su casa. Ay, bien, entonces vamos a descansar. ¿Qué dices? No seas tonta, iremos con ellos. Es que vamos a seguirnos todo el día. Están bien, están en casa. Serkan no sabe cuidar de un ser humano. Piénsalo, levanta. Va, levanta, levanta, levanta. Ni Serkan ni tú sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, ahora te voy a presentar a un íntimo amigo mío. ¿Este es Sirio? Sí, es Sirio. Pero no le gusta mucho la gente, no te acerques mucho, ¿vale? ¿Qué? Muy bien, Sirio, sabes comportarte. Vamos. Es muy bonito y suave. Sí. Es precioso. Lo es. ¿Qué hay ahí dentro? Está prohibido entrar. No me gustan las cosas prohibidas. Mala suerte. Ven. Ah, mira, te voy a presentar a una persona muy especial. Julia Kiraz. Kiraz, Julia. Hola. Es duro, muy duro. ¿Puedo montar a caballo? No, Kiraz, no es posible, nada de montar, ¿vale? Ya has visto a los caballos, es suficiente, ¿vale? Kiraz es una niña muy feliz, sana y lista. No tiene ningún problema, pero tú sí que lo tienes. Pues claro que sí, Julia. Es muy obvio, de verdad, que no sé lo que hago. Por eso estás aquí, en serio, no sé lo que hago. Es que, mira, antes me ha preguntado si existían las sirenas y yo le he dicho que no. Y la he destrozado. ¿Qué voy a hacer ahora? Espera, espera, alto. Ningún padre es perfecto. Olvídate de eso. Eso es lo que no entiendo. Si no voy a ser el padre perfecto, ¿por qué voy a ser padre? ¿Qué sentido tiene? Ahora estoy entrando. Oigo ruido en el jardín. ¿Por qué has tenido que irte? Ahora tengo que pasar por el mal trago yo sola. Oye, mira, también hay que hacer otras cosas, ¿sabes? Yo también estoy aquí sola, trabajando en el café. Un momento. ¿Puedo comer un helado? ¿Qué? Helado. ¿Justo ahora? Dame un minuto, ¿vale? Espera. Solo un minuto, ahora voy. ¿Me lo hay una mujer? ¿Quién es esa? ¿Cómo voy a saberlo? Haberme hecho una videollamada y si están juntos, pues están juntos. A lo mejor está saliendo con ella. ¿Cómo ahora? ¿Debería darle un helado o no? Haré lo que me digas. ¿Se lo doy o no se lo doy? Serkan, no puedo estar siempre contigo. Te necesito, ¿vale? Criaremos juntos, aquí irás. Imposible. Melo, se trata de mi hija. Es mi hija. Y él le dice que la criarán juntos. ¿Quién se cree que es? ¿Con quién vas a criar tú a mi hija, Serkan? Ataca, Dada. Ataca. Yo lo creo que ataco. Ocúpate de mi tía. Cuelga. Te vas a enterar, Serkan Bolat. Mamá. Cariño. ¿Ha venido su madre? Sí, ha venido su madre. ¿Quién es usted? Porque su madre soy yo. Es Julia. Es una amiga especial de Serkan Bolat. Me sigue llamando Serkan Bolat. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una amiga especial? Mamá, ¿qué es? ¿Una amiga especial? No sé, amor mío. No sé, tesoro. Pero olvidaré la parte de amiga y me quedaré con la de especial. Porque todo esto me exaspera. Eres muy graciosa, mamá. No lo dudes. Dime lo que sea. Con Kiras eres la única persona en quien confío. ¿Estás poniendo a prueba mi paciencia? ¿Lo estás haciendo? No va contigo. ¿Cómo que no va conmigo? No te pases. Con quien no tiene nada que ver es con tu amiga. Dios mío. Un segundo. No hablo contigo. Vamos a hablar él y yo en privado. ¿Qué pasa? Venga, hablemos. ¿Ah? Ven dentro. No lo entiendo, Eda. Ven dentro. ¿Cómo te voy a entender si me hablas con la boca cerrada? He dicho que vengas conmigo. Vale, ya voy. ¿Ves? No es tan difícil. Perdona, hija. Perdona, Julia. Espera aquí. Kiras, quédate con Julia. No te vayas de aquí, ¿vale? No hace falta que os acerquéis mucho. Sí, vete acostumbrando. No te acerques mucho. Ven, vamos. Juega algo tú sola. ¿Tú de qué vas? ¿Te gusta eso? ¿Quién es esa? ¿Julia? Sí, esa. ¿Quién es? ¿Julia? Cerca. ¿Sí? Hoy te he confiado a Kiras y desde el primer minuto del día te he visto rodeado de cientos de mujeres. ¿Qué? Primero en el parque y ahora esto. ¿Me has estado siguiendo? Y me alegro, Serkan Bolat. Así sé lo que hay. No lo comprendo. Ahora no te entiendo. ¿Qué has visto, Eda? Serkan, oye. Sí. Esa mujer no volverá a esta casa nunca más. Oye, esa mujer me va a ayudar a fortalecer mi vínculo con Kiras. ¿Lo dices en serio? Sí, Eda. Esa mujer no volverá. Volverá, Eda, lo siento, pero cuando hablamos de Bubá ayer, te cabreaste. Ese tipo se lanza de cabeza a una casa en la que yo no soy bienvenido. Yo tampoco puedo aceptar eso. ¿Qué tiene que ver eso? Ella ha crecido con Bubá. Mira, puede salir con cualquier mujer que quieras, si no estás con tu hija. Pero, si realmente quieres ser un padre para mi hija, ninguna mujer podrá hacer de su madre. No puedes admitir a ninguna mujer en tu vida. No puedes. No te rías. ¿Es gracioso? Explícame de qué mujer o de qué mujeres estás hablando. Vamos a centrarnos en Julia. No te rías. Tiene unos ojos preciosos, ¿verdad? Julia. ¿Eso crees? Sí. Vaya, ¿y qué más te gusta? ¿Quieres que te diga quién es Julia? ¿Quién es? Julia... Julia... Ah, Eda, es amiga mía de la universidad. Y también es la mejor pedagoga infantil del país. ¿Has buscado una pedagoga para Kiras? Eso está muy bien pensado. ¡Julia! Y tú estás celosa de ella. Increíble. ¿Me haces café a mí también, Serkan? ¿Kiras, ya has hablado un poco con Julia? He acostumbrado a Kiras a una vida más tranquila y sencilla. Pero los volats son un poco... Un poco... Les encanta el lujo. Adoran la ostentación. Tú ya los conoces, ¿verdad? Es un problema que los padres divorciados eduquen a los hijos de modos distintos. ¿Cuándo os divorciasteis? Ni siquiera nos hemos casado aún. Es muy confuso, no importa. Kiras acaba de enterarse de que Serkan es su padre. ¿No te lo ha contado? No, supongo que se ha olvidado con tanto pensar en cómo ser un buen padre. Mi consejo es que viváis juntos los tres. Y sobre todo, que acordéis un principio común sobre la crianza de la niña. Es imposible. Entonces, pasad una temporada juntos en la misma casa, porque Kiras todavía no ha vivido con él. Ya, pero... No, eso tampoco lo podemos hacer. Pero hablaré con Serkan, eso sí. Hablaré con él y le diré que no la malcrié. Le diré algo, sí. ¿Vas cómoda? ¿Ah, sí? ¿Es un pony? Pero qué niño tiene un pony en Estambul. ¿Lo ves? Ya la está malcriando. Ya te lo he dicho. Debéis convivir. Eso es imposible. Lo que haré será hablar con la señora Aydan. Le diré que no la malcrié. Eso es. Anda, ahí llega. Señora Aydan. ¡Ah! Julia, cielo, ¿qué tal? Me alegro de verte. Quiero preguntarte algunas cosillas. Seifi, Seifi, aparta. Ven aquí, deja las bolsas. No veo lo que hay delante. Aquí, eso es. Siéntate, siéntate. Baja, baja, baja. Eso es. Despacio, despacio. No he dicho que lo sueltes todo de golpe. Bueno, Julia, querría preguntarte una cosa. ¿Qué es mejor para la niña? ¿Que le dé todos estos regalos de uno en uno o que se los dé todos juntos? ¿Quiere decir que todo esto es para Kiras? Yo también le preguntaré algo. ¿Le hacemos la habitación a este lado o mejor al otro? La están convirtiendo en una abuela, ¿no estás viendo? Es una abuela desde que nació. ¿Podemos calmarnos? ¿Por qué? Estamos calmados. Creo que la señorita Julia debería ir a un psicólogo.